vamos a ver cómo descargar las unidades lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión con nuestro usuario y contraseña una vez hecho abrimos el libro la elección que queremos o que estamos dando en ese momento y como veréis aquí abajo pone descargar unidad le damos y ya tenemos nuestra unidad para poder imprimirla y trabajarla en papel